Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de la perspectiva cónica frontal. Vamos a tratar hoy, en este tutorial, cómo vamos a hacer la perspectiva de una escalera. La perspectiva de una escalera es bastante fácil porque si estudiamos una escalera no es más que una serie de cajas apiladas, una encima de la otra. Espera, voy a hacerlo ya. Después ya borraremos, para que lo veáis. Tenemos aquí, un poco más hacia aquí. Bien. Tenemos aquí los diferentes escalones. Y ahora esta sería una vista totalmente en lateral de la escalera. Y así podríamos seguir haciendo escalones y escalones y escalones. Vale, aquí me interesa. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasará? El tema será cómo vemos nosotros los escalones. Vamos a hacer todas las líneas auxiliares, las líneas de fuga. Y iniciamos. Iniciamos el primer escalón. El primer escalón, el de más abajo. Vamos al nivel del suelo. Y vamos trazando las líneas de fuga a las diferentes, no aristas, sino a los diferentes vértices de los escalones. Bien. Esto es una parte bastante fácil. Y veis cómo ya va tomando la escalera una cierta forma. Parece muy complicado el hacer una escalera, pero en principio pues no lo es tanto. Ahora vamos a ver las particularidades de cada... Bien. Vamos ya a construir la escalera. Le daremos... Esta anchura. Ya me voy en esta anchura. Y ya me voy en esta anchura. Y ya me voy en esta anchura. Y tenemos ya terminado el primer escalón. El segundo escalón nacerá aquí. Y recordad que las líneas que son horizontales a la vista frontal quedan horizontales como son estas. Imaginaros esto como una caja grande. Esto una caja más pequeña. Y encima vamos apilando cajas... ...que tienen un patrón. Que es cada caja es más pequeña que la anterior. Pues bien, vamos haciendo así. Fijaros que conforme el peldaño se acerca a la línea del horizonte, vemos menos parte superior. Como ocurre en este, que está prácticamente situado sobre el peldaño y sobre la línea de horizonte. Veis, prácticamente no vemos la parte superior del escalón. En esta, solamente vemos esta cara. Y en esta de aquí, solo vemos parte de la cara. Es decir, este escalón, como está casi en la línea del horizonte, casi no vemos cara superior. En este, como la cara superior está por encima del horizonte, ya no vemos cara superior. Entonces, todos los demás escalones, si ahora pusiéramos otro escalón, pues sería así. Entonces, esto, los primeros escalones, para saber dónde llegarían estos, deberíamos trazar otra línea. Otra línea que pasara por los vértices de los escalones. Esto nos daría el punto donde tienen que llegar exactamente. Esto nos daría el punto donde tienen que llegar los vértices de los escalones. Entonces, podemos ya borrar las líneas que nos sobren. Serían estas de aquí. Ella, a simple vista, incluso sin haber trazado estas dos líneas auxiliares para determinar la arista del escalón, ya nos indica que los escalones, estos de aquí, son más estrechos que estos. O sea, esto nos da bastante información, son más estrechos en cuanto a esta medida. Nos da bastante información acerca de cómo son las medidas de las cosas. Bueno, ¿cómo quedaría una escalera que estuviera vista de frente? Pues sería algo tan sencillo. Sí, vamos a verlo. Si la hiciéramos de frente, nos vendría por aquí. El próximo escalón nos vendría por aquí. El próximo escalón por aquí. El próximo por aquí. Y nosotros ya no veríamos la cara inferior. Ahí, la cara inferior, la cara superior. Vamos a darle aquí esto para que se viera. Esto lo he hecho a pulso, lo he hecho a sentimientos, sin trazar las líneas. Y ya veis cómo también nos da una impresión de realidad. Bueno, aquí he pensado que hacer una escalera es muy difícil. Ya veis que no, no es difícil en absoluto. Y realmente es muy fácil hacerlo, aunque sea en perspectiva frontal. Lo único que tenéis que tener en cuenta es donde van coincidiendo los escalones y de hacerlos todos, sobre todo, que coincidan en la misma línea para que sean regulares. Aquí son un poco irregulares porque van a morir con otra línea diferente de la que es. Pero ya se ve que estos son más estrechos que estos. Bien, pues entonces ya espero que estos hayan sido útiles. Os agradezco mucho que hayáis visto el tutorial y hasta próximos tutoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!